...de la consulta de neuropediatría de hoy 23 de mayo de 2023, valga la redundancia, donde vamos a empezar con un, dos, tres, tenemos cuatro evaluaciones, dos de TDAH, una de retraso neutro tipo, que es un niño de cuatro años, que también va a ser un TDAH, y una de síndrome de asperje de un adulto de 23 años, y también una revisión de neurología. Esta primera cita que he tenido, hace un momento me ha quedado un hueco, por eso aprovecho para grabarlo, es una niña de nueve años, básicamente nueve años y medio, y la familia nos dice que, bueno, a la hija desde que nació le costaba mucho dormir y relajarse, apenas dormía ni de noche ni de día, muy nerviosa, y hace un par de años que empezó a tranquilizarse, sigue siendo impulsiva, no presta atención cuando le hablamos, cuando a ella le gusta algo, le aprende muy rápido, por ejemplo, casi los seis, siete años que le tenemos que avisar cada vez que iba a cruzar la caceta, porque cruzar sin mirar, aunque le avisáramos antes, es muy muy impaciente, cero paciencia, aunque se le explique que algo no se puede en ese momento, siempre llorando por las cosas, muchas rabietas, hasta hace poco, siguen sin tener paciencia, se enfada rápidamente, si se le dice que no algo, tarda muchísimo en hacer las rutinas diarias, como lavarse los dientes, ducharse, vestirse, comer, hay que repetírselo todo muchas veces, no se pone a hacer la tarea sola, tenemos que estar con ella, nos llama constantemente para que le prestemos atención y le demos cosas, le cuesta trabajar conciudar el sueño, tarda mucho y casi toda la noche se despierta, dice que no a casi todo lo que le pedimos o que tiene que hacer, tiene un trastorno de conciliación del sueño, un trastorno negativista desafiante, eso está claro, si por ejemplo está delante y ella quiere pasar, no tiene paciencia y para esperar y rezar con todo lo que se encuentre por el camino, ahora en el cole desde el año pasado está teniendo problemas con los compañeros, porque es sociable pero le cuesta compartir, respetar turnos, etc. Desde bebé, como decimos, le cuesta mucho relajarse, ni dormir, todo el día nerviosa, terminaba cuando empezabas a hablar, le enseñaba, se desviaba a otra cosa, cuando le hablabas no dejabas de terminar, terminabas de hablar y contestaba a ella, en la guardería iba bien, pero en preescolar fue cuando empezaron con la lectura y ya empezó a estancarse, al poco tiempo, el poco tiempo que atiende, cuando se le explica algo sí que lo entiende, pero no suele mantener la atención durante mucho tiempo, ya en primaria pensé que podía tener la atención y lo comenté en el colegio, el profesor me dijo que no lo veía, que solo era porque no quería hacerlo y se distrae, esto es la típica cuestión, niño torpe o vago, si no lo hace porque no le ha ganado, en fin, errores, pero bueno, ha ido a peor, lo que está claro es que ahora mismo la niña está en cuarto de primaria, ha habido tres años perdidos en este proceso, tiene una profesora nueva que es la que de hecho ella misma le ha planteado que podría ser un déficit de atención o alguna otra cosa porque no la ve avanzar en los estudios a pesar de que cree que es capaz, ahora desde el año pasado también está teniendo problemas con los compañeros, de repente juega con todo que un día de otro se queda sola en el patio, ella dice, esto lo digo yo, que juega con los de otras clases, puede que por su impulsividad a veces empuja, ahogando, no respete al turno, cosas así, no sabemos el motivo, ella dice que algunos le dicen que es pesada y que pega, pero ella no se da cuenta. En el ámbito académico, bueno, está en cuarto, ha superado toda la signatura menos tres, lenguas naturales y matemáticas, esto evidentemente es una dificultad problemática, la conducta y comportamiento es generalmente buena con los profesores, pero con los compañeros hay dificultades de socialización como hemos visto. La escritura es buena, pero le cuesta bastante la lectura, la rechaza y tiene problemas para la realización de las actividades y los deberes, ella misma hablando con ella, es consciente de que se despista y le cuesta centrarse. En el ámbito familiar hay una buena evolución, pero se verá que evita la realización de las tareas y los deberes, le cuesta conciliación del sueño, está tomándome la mil con mejoría. La conducta es buena, pero es negativista y desafiante, no es agresiva, ni violenta, ni mucho menos, pero es quejosa, todo le cuesta hacerlo con mucho esfuerzo, siempre está diciendo que no, tiene carácter, a pesar de eso, bueno, es muy delicada, tiene buen estado de ánimo y a nivel de alimentación siempre ha quedado bien, pero últimamente está más delicada, no parece que hay esa difusión de la respuesta motivacional, incluso a la comida se está viendo. ¿Qué le hemos hecho? Bueno, todos los cuestionarios previos, de comproacción de criterios diagnósticos, escala de conducta en casa, SDQ, impedimento funcional, cuestionario de detención de TDAH en padre, que no es así, aunque siguen las ramas paternas y antecedentes en abuelo y demás de personas parecidas, pero no en sus padres directamente, el perfil de desarrollo mediante DIDE y también el test de realidad virtual aula de Nexplora, donde hemos encontrado unos rasgos muy evidentes de TDAH de tipo combinado, con déficit de atención, problemas en velocidad de procesamiento, en la atención sostenida, acompañado de hiperactividad estática, pero no problemas de impulsividad, parece que esta impulsividad está asociada a su conducta negativista asociante. ¿Qué hemos hecho? Pues iniciar tratamiento con suplementos de tristófano, con Neuroactivit, con Omega 3 y mantener el tratamiento con melamide. Vamos a hacer el seguimiento a través de nuestro sistema de mensajería y en función de las respuestas que encontremos, plantearle la posibilidad de realizar tratamiento farmacológico, que en este caso vamos a plantear el VANS. Y vamos a darle una citada informativa con uno de los compañeros de nuestro equipo, con Manuel Bejarano, para explicar las opciones que tenemos de terapia complementaria para mejorar el rendimiento que consigamos con el tratamiento. Siempre digo a los padres que el tratamiento y los suplementos son como ponerle gafas al niño, pero después hay que enseñar a leer y aprender a gestionar los aspectos relacionados con la lectura. Hay que entrenar esa capacidad de atención y todo eso y guiarla de forma correcta en sus procesos de aprendizaje y eso es lo que hacemos con lateral. Así que ya veis, un primer caso de los pacientes de hoy que ahora a lo largo de la tarde os iré ampliando. Bueno, y la segunda consulta es una evaluación de TDAH también presencial de un niño de 7 años y medio. Tiene unos 21 kilos de peso y la familia lo que nos refiere es que es un niño muy cariñoso, sociable, muy dulce, es muy sensible, que tiene muy buena capacidad de socialización, muy buena conducta en general, pero tiene problemas de rendimiento académico. Está en segundo de primaria, con dificultades, ha subido otras asignaturas, lengua, conocimiento del medio y matemáticas. Un comportamiento muy bueno, aunque es muy movido, es distraído, tiene buenas relaciones sociales. Le cuesta mucho la lectura y la escritura y de hecho tiene un comportamiento un poco fantasioso, se inventa algunas cosas y demás y también tiene unos gustos un poquito particulares, como por ejemplo los coches, le gusta la mecánica. En el ámbito familiar hay buena evolución, le cuesta realizar las tareas, los deberes, las actividades, tiene sobre todo problemas de atención sostenidas, le cuesta mantener esfuerzos, además de que rechaza la realización de actividades, pero muchos de estos aspectos tienen que ver con la lectura. De hecho, a los números le gusta, aunque no tiene buenos resultados, no es autónomo. Salvo la cosa de los números, en el resto de cosas no es autónomo. Buen estado de año, que sí que es emocionalmente muy sensible, se escucha hablar de cosas tristes, pues llora, tiene cierta desregulación emocional. Y con el mismo perfil que el chico anterior, pues le hemos hecho la misma batería de pruebas, basándonos en el test de perfil de desarrollo de mente de IDE, los cuestionarios, SDQ, impedimentos funcionales de web, cuestionarios de conducta en casa, la escuela, todo esto. Y, por supuesto, la prueba de realidad virtual de Aula de Enexplora, donde nos hemos encontrado unos resultados bastante positivos, pero bueno, están dentro de los parámetros normales, todo menos la atención sostenida, aunque la atención sostenida está en unos límites justitos casi para darlo por patológico. Es decir, un caso de un TDAH de tipo combinado de intensidad leve moderada, que no tiene ningún otro trastorno asociado, está pendiente de valorarse el tema de la lectoescritura, y le hemos recomendado una pauta de suplementos, tristófano, neuroactivity y omega-3, y en función de la respuesta vamos a ver la necesidad de tratamiento farmacológico complementario. Yo tengo la sensación de que este niño no lo va a necesitar, porque su perfil cognitivo es bastante bueno y acelerado. Tiene un, bueno, tanto en este como en el caso anterior, el perfil hereditario es muy de rama materna, de rama paterna, por cierto, y bueno, los padres tienen una sintomatología bastante compatible. Así que vamos a hacer el seguimiento de nuestro sistema de mensajería, lo va a revisar una de las compañías del equipo de aquí a tres meses, aunque entre tanto voy a hacer yo el seguimiento online, y lo vamos a hacer así precisamente porque yo ya tengo las citas demasiado demoradas y no es conveniente demorar las revisiones presenciales más allá del tiempo que tengo yo ahora. Así que lo vamos a plantear alternativamente con revisiones con algunos de los compañeros de mi equipo, Noelia, Carla y demás, a los tres meses. Yo voy a revisar, como siempre, pruebas, resultados y demás, indicar los tratamientos y demás, pero las compañeras del equipo de neuropsicología van a hacer las revisiones, y tanto en este paciente como en el anterior les he recomendado también la terapia neuropsicológica, que en este caso lo hemos gestionado con la compañera Sabina Bello, la anterior fue con Manuel Bejarano, y vamos a ver la evolución que tiene y la intervención que podemos hacer con ella. ¿Vale? Venga, ahora vamos con la siguiente cita, que es una revisión, digo, una evaluación, de un adulto con sospecha de síndrome de Asperger. Bueno, pues este caso es el de un chico de 7 años, 21 kilos, que, bueno, son de Colombia, y acuden por una sospecha de un cuadro de Asperger. Nos dicen que han estado siempre pendientes a lo que conllevaba su etapa de desarrollo, y bueno, os resumo, para no manejar, este es un chico que a los dos años y medio más o menos se dieron cuenta de que tenía problemas motores, porque andaba de puntilla, tenía los dedos o de las manos así, no los conseguía abrir, no podía hacer la pinza bien, tenía movimientos extraños en las manos, entonces fue valorado, y luego se encontraron para sorpresa, es que cuando lo vio el neurólogo en ese momento, le solicitó una resonancia, y encontraron que había, bueno, en la exploración detectó que había marcha de puntillas, el primer paso es rigidez en los miembros inferiores, ¿qué más cosas por aquí?, el puño cerrado, y le hicieron una resonancia, lo que vieron es, literalmente, alteraciones focales de la señal, en la sustancia blanca periventricular, frontal posterior y medial bilateral, compatibles con secuela de una leconcefalopatía, hiposico-isquémica, hace una falta de oxígeno durante el parto, nadie se había enterado, no se había detectado, y bueno, la cuestión es que, los problemas motores fueron los que detonó toda esta preocupación, han estado en terapias, etc., y de todas maneras, después con el tiempo, lo que se han ido dando cuenta es que, su proceso de desarrollo del lenguaje, de las conductas, de los comportamientos, es peculiar, parece un niño bastante inteligente, pero con problemas en lo que es la comprensión, de chistes, sarcasmos, segundos sentidos, convenciones sociales, sí que responde y controla y entiende bien las emociones, pero no esas cosas, tiene un lenguaje que es bastante avanzado para la edad, no tiene un problema en la pragmática del lenguaje, es decir, entona, expresa y demás, pero sí es verdad que tiene algunos rasgos, que pueden ser compatibles con un cuadrado asperger, pero no al 100%, y que tiene también síntomas subjetivos de un trastorno, no, síntomas subjetivos, no, claro, de un trastorno por decirle atención, ¿no? Entonces, a esta familia le he explicado todo lo que son los, el concepto del, del, eh, dimensional de los procesos del desarrollo neurológico, de los trastornos en el desarrollo, las características combinadas que tenía este chico, tanto de asperger, no al 100%, y de TDAH, aunque no tampoco al 100%, y la dificultad que todo esto estaba generando, tanto en el aprendizaje, como en las conductas y en las relaciones sociales, que el chico, bueno, le estaba afectando. Es una evaluación online, entonces, hemos recogido todos los cuestionarios y demás, hemos tenido la entrevista con la familia, también con el chico, que se ha, bueno, lo he estado hablando con él a través de la, de la, de videoconferencia, se ha expresado, bueno, hemos, ha sido muy útil la entrevista con el chico y con la familia, esta familia lo que les ha recomendado suplementos para mejorar los procesos de desarrollo cognitivo del chico, y en función de la respuesta, plantea la posibilidad de tratamiento farmacológico, que creo que no va a ser necesario. Hemos añadido triptófano, magnesio, vitamina B y hierro, fosfatidilserina, carnitina y taurina, con neuroactividad y omega 3. Yo creo que con esto el chico va a recuperar muchos procesos, va a mejorar muchos procesos. Una de las cosas que me ha preguntado la madre, es, bueno, la duda que tenía, sobre sus dificultades a la hora del lenguaje inicialmente, aunque ahora tenga un lenguaje característico de un niño, parecido a un niño con asperges, pero le he explicado que entre las características parciales de las asperges que tiene, y que las lesiones cerebrales de la hipoxia perinatal, pues probablemente le han afectado este proceso, creo que ha quedado claro que, que esta situación es perfectamente compatible con este diagnóstico. Después hemos tenido una evaluación de retraso moderativo, que ha sido online también, de un chico de cuatro años, de una familia de México, de Baja California, que realmente son dos padres médicos, dermatólogo y endocrino, tiene un tío materno con trastorno bipolar, un hermano con una neurofibromatosis tipo 1, que es una mutación de nuevo, no hereditaria, y bueno, lo que nos cuenta la familia es que este chico básicamente desde el principio ha sido un niño inquieto, movido, hiperactivo y terremoto. A nivel de aprendizaje ha ido bien, pero ha coincidido la pandemia, la falta de estímulo, tiene nuestros dos hermanos que son mellizos, uno de ellos es el de la neurofibromatosis, entonces ha estado poco estimulado, y bueno, esto es algo que siempre ha preocupado mucho a la familia, sin inquietud, sin nerviosismo y demás, conforme ha ido avanzando en la guardería, pues han ido notando que estas dificultades eran más intensas, y ha sido valorada incluso por una psicóloga que no tenía claro si había síntomas de TDAH, inmadurez, desarrollo parcial y demás, pero la realidad es que las dificultades que está teniendo el chico a nivel de inquietud y nerviosismo son intensas. Los capas de estar quietos, bueno, son unos rasgos puros, puros, puros y completamente característicos de trastorno por deficiencia y hiperacidad del tipo preescolar, y le hemos indicado también una terapia de suplementos, suplementos de las mismas características porque mejoran mucho este tipo de situaciones, y en este caso sí que le hemos ofrecido, la familia nos ha pedido, mejor dicho, un programa de asesoramiento para el manejo de conducta del chico y toda su dificultad. Y finalmente hemos tenido una revisión de una chica que vimos hace unos meses por un cuadro de retraso moderativo, tenía estudios hechos de ADR y A2 por sospecha de TDAH, porque tiene una conducta socialmente bastante inadaptada, también con conductas maniáticas, algunas estereotipias, un rasgo stock, pero en lo que problemía claramente su disfunción ejecutiva, su hiperactividad, su falta de atención, su impaciencia, su impulsividad, y la madre es enfermera, ahora mismo es madre con dos niños, no hay relación con el padre, y lo que sí es verdad, que la madre está muy preocupada por la situación de la hija, pero también le preocupa mucho el tema del tratamiento de forma ecológica. Entonces, la primera visita le planteamos suplementos con tristófano y omega-3, pero es verdad que ha habido cierta mejoría, ciertos avances, pero nada suficientemente significativo como para plantear que hay diferencias valorables. Así que, en esta ocasión, le planteo a la madre que va a ser necesaria la intervención farmacológica, y bueno, hemos planteado que la mejor opción dentro de las disponibles a una niña, estas características, preescolar y demás, era una dosis baja del Vance. Vamos a empezar por 10 miligramos del Vance, ya sabéis que tenemos tratamiento, este tratamiento farmacológico, tenéis la información en nuestra web y también en nuestra gana en la YouTube. Vamos a empezar con 10 miligramos, un tratamiento que nos permite conseguir un horario de tres horas de efecto, cubre horario mañana, horario de tarde, no interfiere con metabólico, no tiene metabólico a tres veces del hígado, si no interfiere con ninguna otra cosa, la subida a efectos estables, no suele aparecer efectos rebotes, efectos robóticos, ningún tipo de efectos de este tipo, y se puede tragar, o sea, se puede, la casula no hace falta tragarla, se puede disolver, la enfermera, le he explicado cómo disolverla, dividirla para conseguir que dure, dividir la casula en tres partes, en fin, creo que es necesario porque la situación de la chica a nivel de aprendizaje con cinco años y tres meses pues apenas sabe hacer números y letras, no lees, no escriben, socialmente, pues se relaciona poco, tienes importantes dificultades y esta vez le plantea a la madre que esto es imprescindible que el año viene, va a empezar primaria y tiene un desfase importantísimo. Así que ya veis, problemas de aprendizaje, conducta, moderación, desarrollo, relaciones sociales, ánimo, autoestima, ansiedad, depresión, asociado a problemas específicos como el TDAH, la dislesia, las altas capacidades, el resumo rotivo, el autismo, la asperger, la epilepsia, los trastornos del sueño, las migrañas, que se me olvidaba, no me salía la palabra, estamos aquí en el Instituto de la Neurodología Pediátrica para poner luz y esperanza en el presente, pero sobre todo en el futuro, en el desarrollo de los chicos y de las familias para que recuperéis la tranquilidad, la serenidad que nunca debisteis perder y podáis vivir la vida como os merece. Así que ya sabéis, si necesitéis ayuda en el diagnóstico, el tratamiento presencial online, tratamiento de terapias o evaluación, asesoramiento, de todos estos cuadros, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros en elneuropediatra.es. Os daremos la información que necesitéis y os resolveremos vuestras dudas. Estoy yo como neuropediatra, está mi magnífico equipo especializado en trastorno al desarrollo, neuropsicólogos, Noelia Gilibel, Carla Carvalho, Sabina Bello, Manuel Bejarano, la pedagoga, la PTAL, la maestra de educación especial, Elisabeth Medrano. Somos un equipo de profesionales especializado en trastornos al desarrollo dedicados a mejorar la calidad de vida de los niños y las familias con dificultades. Así que ya sabéis, presencial online, cualquiera de estos cuadros estamos aquí y si necesites ayuda y aclaración de cualquier aspecto, tenéis toda la información en este canal de YouTube y por supuesto en el podcast contado por el neuropediatra y nos podéis seguir en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, donde queráis, porque estamos en todas partes, somos más pesados y no me sale ahora la rima. Así que nada, os dejo y mañana nos vemos con la siguiente sesión de vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!